Han pasado ya cinco meses desde que tristemente el actor Octavio Ocaña partió de este mundo, en circunstancias bastante delicadas. Ahora el Poder Judicial del Estado de México informó que dos funcionarios públicos de dicha entidad fueron destituidos de su cargo por su probable responsabilidad contra el respeto a las personas que ya partieron de este mundo. Una ley a la que se conoce como Ley Ingrid. Estamos hablando de la paramérica, Marcelina N. y el oficial de investigación Raúl N., ambos del municipio Cuauhtetlán y Scali. Un juez con sede en el municipio de Tlanerpaltla decidió separarlos de su cargo durante esta investigación. Además determinó un plazo de 144 horas para determinar si ellos son vinculados a proceso o no. Y es que parece ser que tanto Marcelina como Raúl usaron sus teléfonos celulares para fotografiar el cuerpo sin vida del joven actor Octavio Ocaña dentro de su camioneta. Rápidamente estas imágenes estuvieron por todo internet, por lo que ahora estas personas están viviendo un proceso judicial. En su contra, así como también tendrán que pagar multas económicas. A través de medios de comunicación se dijo lo siguiente. Además de la separación de su cargo, se le impuso a Marcelina N. la presentación de una garantía económica de 5.000 pesos, mientras que Raúl N. una garantía económica de 8.000 pesos, pues sigue en su proceso en libertad. Recordamos que el pasado 29 de octubre del 2021, Octavio Ocaña partió de este mundo en circunstancias diversas. Esto después de que algunos oficiales lo estuvieron siguiendo después de marcarle un alto, por presuntamente haberse pasado una luz roja. La camioneta que el joven actor conducía cedió contra la autopista. Aunque lo raro fue que en la investigación mencionaron que Octavio había partido de este mundo, ya que con un instrumento para quitarse la vida, él cedió en la cabeza. Según la investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, Octavio Ocaña sí se quitó su propia vida, pero la familia del actor no cree para nada esta versión. Este 15 de marzo, la Fundación Lexpro informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le dará seguimiento a las circunstancias que rodean la pérdida del actor, ya que, obviamente, no se respetaron sus derechos humanos. En diferentes medios también se dijo lo siguiente. En el documento, la Fundación explica que derivado de las violaciones graves a derechos humanos cometidos por las autoridades, la Comisión tiene elementos suficientes para ejercer su facultad de atracción y dar seguimiento puntual a las investigaciones. Este texto también fue difundido a través de las redes sociales de Nerea Godínez, la que en ese momento era prometida de Octavio. Esta fundación también reiteró su apoyo a los familiares de Octavio, asegurando que ellos harán todo lo posible en esta investigación. La única intención de los familiares de Octavio es que se aclaren los hechos. Ellos saben que Octavio no se quitó su propia vida. Ellos están seguros que algún oficial fue quien le provocó la pérdida a Octavio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.